Hola a todos, soy un transgenderista y mi canal es Transgenderismo Como podéis comprobar, en la misma ruta he hecho tres vídeos Como os he dicho, de primero estoy probando lo que es la cámara Voy por aquí, en esta zona Y a la vez estoy grabándolo de dos sitios Este va a ser el tercer vídeo de hoy Tercer vídeo de la ruta de hoy Ya he grabado hoy otro vídeo que lo he subido Más o menos, como os he dicho estoy de pruebas Lo estoy subiendo de dos sitios diferentes Un poco para aclarar Y así os enseño un poco Por las zonas, las rutas que suelo hacer habitual Un poco para llevar esa preparación típica En la sección de hoy, que de ahora no lo tiene claro, pero sección de deportes Información genérica de la actividad en ruta Así aprovecho Podéis ver Esta zona pues Que ya llegamos Hemos pasado por debajo del puente De la cartera CV35 Que va de Valencia de Muz Estamos en Tuajas Ya hemos pasado, como lo habéis visto Y ya llegamos Y ya vamos a llegar Al mirador de la prensa romana Así os lo enseño Y como ya estoy acabando Y ya ha salido sol Y ya ha salido sol Que hoy me he podido ver En los vídeos de hoy Ha salido lluvioso aquí en Portuera Y ya estamos por esta zona Y ya sale sol Y ya sale sol Ha llovido por la noche Y cuando he salido Hoy he empezado más tarde Normalmente suelo madrugar bastante Hoy os enseño Lo que es la La presa romana Aquí la tenéis Esto es el mirador Como podéis ver Aquí tenéis el mirador Esto está en la En la fuente del sal Este es el camino Que va a la fuente del sal Con la Con la Un poco Para que veáis Por donde voy Como os estoy comentando En vídeos anterior Voy Lo que es Modificando Tanto los vídeos Como los reportajes Si alguna vez Véis ese cambio Que nos extrañe Un poco Eh Avisaros Y luego también Como voy con Esta cámara Que lo voy probando Y en esta ocasión De dos Dispositivos Diferentes Nos extraña Que sea Que se los vídeos Un poco Diferentes Un poco Para dejar Un poco Constancia Voy Vamos bajando Hola Hola ¿Cómo estáis? Bien Estoy grabando En este lado Son Son dos conocidos Dos chicos De 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 Tuejar Muy simpáticos Y agradables Como podéis ver Hasta ahora Se suele encontrar gente Cuando yo Cuando yo He empezado Se suele empezar Para encontrar gente Eh Un poco Así Enseñaros Ya que voy En pruebas Enseñaros Lo 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 que es Esta ruta Con esta cámara Que es un Que ha salido Un día Lluvioso Como podéis ver En videos anteriores De hoy Un poco Para que podáis Ver vosotros mismos Ahora Ya no llueve Esta saliendo El sol Como os he dicho Antes Y aquí vamos Siguiendo El río El río De Tuejar Que nace En el azú En el nacimiento del río De Tuejar Un poco Para que lo podáis ver Aquí ya Llegamos A la Fuente del Sal En la otra parte Que Que Por lo que podéis ver Hay Ese camino De la ruta De De la Fuente del Sal Al azú Que Os lo enseño El río Por aquí Ya Vamos Llegando Como os he dicho Bueno Hoy estoy grabando Desde dos dispositivos Diferentes Para que lo podáis Si Ves Diferencial Un poco Diferencial No Para que Para dejar Aclarar las cosas Aquí Esta Aquí Ya hemos llegado Desde el puente Donde Se pasa Por ahí arriba Es el principio De la ruta Desde la Fuente del Sal Al azú Hay gente No sé si Habrán Menores Que Ya saca la cascada No sé Tampoco Tampoco Quiero pasar Ajusta Un poco Aquí Ya llegamos Aquí está la ruta Como podéis ver Hora Y aquí Este Seis El He tenido que interrumpir un rato, porque he visto que había gente. En este vídeo ya me despido. Hasta luego todos, sed felices.